Hay una frase que me parece muy interesante. Reiterar es educar. Muchas personas se siguen preguntando ¿para qué sirve el psicoanálisis? ¿Qué me puede ayudar a mí? ¿Necesito yo psicoanalizarme? ¿Hay que estar enfermo para psicoanalizarse? ¿Es igual que ir a un psicólogo, que ir a un psiquiatra? Son muchas preguntas, ciertamente que se hacen muchas personas y que no solamente que los profesionales tengamos que darles una respuesta concreta. Simplemente con el hecho de que uno se pregunte ¿necesito psicoanalizarme? ¿Para qué me puede servir a mí? Es que ya uno se lo está planteando porque uno no se plantea una cuestión si no hay un deseo previo. En este sentido podríamos entender que el psicoanálisis tiene múltiples aplicaciones. Es decir, si yo tengo un problema de impotencia el psicoanálisis me puede servir para curarme de mi impotencia. Si tengo un problema laboral el psicoanálisis me puede servir para resolver mi problema laboral. Si tengo un problema de pareja el psicoanálisis me sirve para resolver mi problema de pareja. Es decir, que en primer lugar tengo que valorar cuáles son mis necesidades. El máximo problema está en que muchas veces uno no se da cuenta de las necesidades que tiene o de los problemas que tiene o de las ambiciones que tiene. Si uno no se da cuenta, si uno nunca se plantea si puede hacer algo por sí mismo es muy difícil que uno acude a un profesional o que uno compre un servicio si no siente tal necesidad. No es el caso de muchas personas que sienten que algo falla en su vida que algo pueden implementar que sus relaciones de pareja están empeorando con los años que la educación de sus hijos se les está escapando de las manos. Y lamentablemente en muchas ocasiones pues encontramos que cuando ya esa persona viene a nuestra consulta o consulta a otro tipo de profesional en muchas ocasiones lo hace tras años de ese problema y su capacidad de respuesta no es en este momento la deseable. Por tanto, si en su caso usted tiene algún tipo de problemática tiene algún tipo de duda siente que puede hacer algo por su futuro y no lo está haciendo siente que la dinámica de las relaciones sociales o sexuales que tiene no es la que usted desea preguntas en las cuales nos podemos incluir casi yo diría el 80% de la población entonces está usted en el momento de plantearse utilizar esta herramienta que es el psicoanálisis. lejos de pensar cuánto tiempo le va a llevar si es largo el proceso de psicoanizarse o no lo es. Lo importante es comenzar. A veces hay procesos en la vida que uno lo lleva a cabo en distintos momentos puntuales ¿no? Uno puede empezarlo ahora dejarlo durante un tiempo retomarlo posteriormente a veces uno lo comienza en su juventud a veces uno lo comienza en su proceso de madurez en la vida es decir no hay dos formas iguales de realizarlo por tanto cuando a un psicoanalista le preguntan cuánto tiempo me va a llevar psicoanalizarme o en cuánto tiempo voy a resolver este problema determinado o cuándo voy a entender esto que no entiendo para responder la pregunta la única forma posible es ir haciendo es comience su análisis comience la conversación porque no es el psicoanalista el que permite que se psicoanalice el paciente no son las palabras como tal las que curan sino son las palabras en el marco del tratamiento psicoanalítico y con el deseo de esa persona de conseguir ese objetivo determinado todo eso en ese marco que se va a constituir va a posibilitar que haya una transformación para eso es preciso que exista un paciente que exista un psicoanalista y que exista un vínculo entre ambos que no sabemos cuánto tiempo va a durar cómo va a ser lejos de ideas que tienen muchas personas de que es un proceso doloroso que se sufre que hay que hablar de problemas eso no tiene nada que ver con la realidad si no tiene alguna dificultad para hablar de algún tema no se le va a exigir que hable de esa cuestión todo lo contrario si algo te cuesta hablarlo lo dejamos a un lado y cuando llegue el momento en que te cueste menos trabajo que estés animado a decirlo uno lo podrá comunicar entonces no se trata de sufrir sino de hablar y de adquirir una mayor responsabilidad sobre los propios deseos las propias conductas de adquirir una madurez que uno no tenía de adquirir una inteligencia que uno no tenía antes de haber hecho ese trabajo por tanto usted también puede psicoanalizarse no hace falta estar enfermo solo hace falta querer ser una mejor persona querer que la vida te vaya mejor querer resolver ciertas problemáticas que uno pueda tener o querer ser un mejor empresario un mejor profesor un mejor marido una mejor esposa un mejor amante esa respuesta la tiene que dar usted y si lo desea contactar con un buen profesional un buen psicoanalista e iniciar esta aventura maravillosa que es el psicoanálisis gracias